Salmo 92 Salmo 92, plantado ante el rostro del Altísimo. El Salmo 92 es una alabanza de gratitud, está relacionada a un contexto litúrgico de culto, de adoración, enfatiza la derrota de los enemigos del Altísimo y al mismo tiempo, cómo el Señor favorece a su pueblo y le proporciona un espacio seguro para adorarlo. La canción puede dividirse en tres estrofas, un llamado a la adoración, la derrota de los enemigos del Señor y la vida de los justos con Dios. Este Salmo era utilizado, y todavía hoy en algunos lugares, para la iniciación del día sábado como culto de adoración a Dios, en la adoración sabática conforme al mandamiento establecido por el Señor. Hay un llamado para una veneración continua, de mañana, de noche. La misericordia y la fidelidad del Señor son temas pertinentes para quienes sus vidas fueron restauradas por las acciones del Señor, y estos sólo pueden hacer una cosa ante las maravillosas obras del Eterno, irrumpir en genuina alabanza y gratitud. El poema establece un contraste entre los pensamientos profundos del Señor y la incapacidad del necio para entenderlos. Mientras que al impío sólo le queda la brevedad de la vida y la disposición para practicar el mal, los justos son llamados a ser plantados, a florecer, a fructificar en los atrios que pertenecen al Señor. Esta condición les confiere longevidad, capacidad de multiplicación. El Salmo concluye exaltando a quien es justo y digno de recibir adoración. Él exalta varios atributos de Dios, incluyen su bondad, su grandeza. Al mismo tiempo que Él es exaltado en las mayores alturas, Él también está activo en la tierra. Era el Salmo utilizado en la recepción del sábado, dedicando el sábado a Dios conforme al mandamiento. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a respetar este mandamiento del Señor y a cantar este Salmo de lohor, de alabanza, de gratitud y también de compromiso para con Él? ¿Estamos dispuestos a ser plantados ante los atrios del Señor y fructificar ante su rostro? El destino está en el futuro, pero la decisión corresponde a este momento. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este Salmo de adoración, de alabanza a tu nombre, que nos lleva a respetar tu mandamiento y que nos lleva a vivir en armonía con tu voluntad. Nosotros también queremos expresarte un cántico de alabanza, no solamente en una música o en una canción, sino en nuestra vida, que te reconoce como creador, que te reconoce como redentor, que te reconoce como sustentador, que te reconoce como restaurador y que finalmente podamos ser plantados, trasplantados definitivamente a tus atrios, a tu casa, a tu reino, a tu vida para siempre. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana.